Hola a todos, en el día de hoy les voy a hablar sobre cómo pasar sus archivos de un teléfono antiguo a un teléfono nuevo que ustedes se acaban de comprar. Por esto haciendo este video es porque el día de hoy alguien me hizo esa pregunta, mira que tengo un Samsung Galaxy S4 y quiero pasar mis archivos a un Samsung Galaxy S20 que me acabo de comprar. Viste, por razones de privacidad esta persona quiere hacer su, traspasar sus archivos el mismo, viste, entonces yo le digo mira el proceso es el mismo, le expliqué cómo es el proceso, en el caso mío yo voy a estar cambiando mis archivos de un Samsung Galaxy S20 a un Samsung Galaxy S21, pero el proceso que ustedes tienen que seguir es el mismo, viste. Pero primero déjenme decirle muchísimas gracias a todos los que se han suscrito a mi canal, de veras muchísimas gracias. Si a ustedes les gusta este tipo de video denle un like, compartanlo o suscríbanse al canal. Así que venga pues. Primero les voy a dar dos consejos. Uno de los consejos que les voy a dar, asegúrense que su teléfono, tanto el que va a recibir, tanto el teléfono que va a recibir como el que va a mandar los archivos, asegúrense que los dos teléfonos están cargados, viste, tienen suficientemente carga, porque vos no crees que en medio de lo que está pasando tus archivos el teléfono se muera, viste, puede ser que pierdas tus archivos. Algunas personas recomiendan hacer una copia de todos tus archivos en una tarjeta de memoria antes de hacer el movimiento, viste, por cualquier cosa no perdés tus archivos. Pero, eso es opcional si ustedes lo quieren hacer. Dos, para que no les pase lo que a mí me pasó, yo estaba tratando de pasar mis archivos de un Samsung Galaxy S, los primeros Samsung que salieron, a un Samsung Galaxy S2. ¿Y qué fue lo que me pasó? Yo le dejé la tarjeta SIM adentro, viste, estaba haciendo el movimiento y le dejé la tarjeta SIM cuando en eso me cayó una llamada. Y olvídate, me fregó todo. Entonces, para que a ustedes no les pase eso, sáquenle la tarjeta SIM, viste, para que no les vaya a caer una llamada, para que no les vaya a interrumpir el proceso. Esos son los dos consejos bien importantes que yo les quiero dar antes de enseñarles cómo mover sus archivos. Así que, quédense, ahorita hacemos el movimiento. Ok, listo para empezar a mover sus archivos. Venga, pues hay dos formas de que ustedes van a poder mover su archivo. Una forma es la forma inalámbrica y la otra es utilizando un cable USB. Si van a utilizar un cable USB, asegúrense que sea el correcto. En este caso tenemos el correcto, que sería dos terminales tipo C para transferir datos desde un S20 a un S21. Pero si ustedes tienen un S4, como en el caso de la pregunta que tuve sobre cómo transferir los datos de un S4 a un S20, tendrían que utilizar un cable como este. ¿Viste? Este iría al S4 y este iría al S20. Vamos a ver. Tendría que utilizar este adaptador en los teléfonos antiguos. Venían estos adaptadores o vos lo podés comprar un adaptador o si no tenés el cable adecuado, ¿viste? Porque en este caso tendrías que conectar el S4 a esta terminal. Vamos a ver. El S4 y en el otro conectarías el S20 en el adaptador. Listo. Pero bueno, les voy a enseñar de la forma inalámbrica primero. Vamos a ver. Lo primero que tenés que hacer es irte a Smart Switch. Smart Switch, si ustedes no lo tienen en sus teléfonos, ya sea Android o iPhone o cualquier teléfono que ustedes tengan, lo pueden bajar de la App Store o de la Play Store. Por ejemplo, en este caso nos vamos a ir a Smart Switch en los dos teléfonos. Smart Switch en el teléfono nuevo. Y una vez que los dos están en Smart Switch, vos vas a escoger qué teléfono es el que va a enviar los datos. En este caso sería el S20 enviando los datos al S21. Y el S21 sería lo que recibiría los datos. Entonces aprietas enviar datos, recibir datos. Y aquí te da la opción de escoger de qué tipo de teléfono vas a recibir tus datos. Si en este caso es un Android, presiones Android. Y después te da la opción de cómo lo querés hacer. Si lo querés hacer con el cable, entonces aquí sería el momento de que vos conectes los cables. En este caso los dos cables. Y listo. Pero primero lo vamos a tratar de forma inalámbrica. Lo ponemos en forma inalámbrica. Los dos teléfonos se van a encontrar. Y de aquí te da la opción de permitir que se conecte tu S21. Este sería el S21 y este el S20. Y vos podés decir permitir. Cuando vas a hacer la transferencia, decís permitir. Viste, presionas permitir. Y ya estaría este enviando. Buscándote, viste. Y aquí ya te da la opción de qué cosas son las que vos querés transferir. Y aquí ya está listo. Y vos podés escoger si alguna de estas aplicaciones vos no la querés transferir. Y si vos escogés todo, como te lo está enviando el teléfono antiguo. Digamos que yo no quiero transferir mis fotos, imágenes. Entonces te solo le darías que no vas a transmitir esos. Y si digamos que vos no querés transferir algunas aplicaciones. Te irías a algunas aplicaciones. Y empezás a cancelar las cosas que no querés de tu teléfono antiguo. Pero si vos querés absolutamente todas las cosas que estaban en tu teléfono antiguo. Lo único que tenés que hacer es empezar la transferencia. Una vez que vos presionas transferir todos los datos que estaban en tu teléfono antiguo. Van a pasar a tu nuevo teléfono. Bueno, listo. Y lo mismo es si vos lo hicieras de forma alámbrica, viste. Que utilizando el cable lo único que cambiaría es que escogerías la forma alámbrica, viste. Vamos a hacerlo con la forma de alambre. Dice que este va a enviar datos y este va a recibir datos. Y después va a decir por medio de cable. Y aquí vas a presionar Android. En caso fuera un iPhone, presionarías iPhone. Y lo que vas a hacer en este paso es conectar los cables, viste. Una vez que vos conectar los cables, solo para propósitos de ilustración. Vamos a conectar los cables en este. Vamos a conectar el cable. Y vamos a conectar el cable en el otro. Vamos a conectar el cable en este. Listo. Viste, ahí se están buscando. Y dice permitir, dirían permitir. Y va a pasar lo mismo, viste. Te va la opción, una vez que termine esto. Te va la opción a qué aplicaciones o qué contenido de tu teléfono antiguo querés transferir. Me parece que es un poco más lento con este cable. Porque, no sé, me parece que este cable está muy delgado. Pero ya estamos conectados. Y lo mismo. Te va a dar las opciones. Digamos que vos no querés pasar todas tus aplicaciones, viste. Entonces, empezás a desactivar las aplicaciones que no querés transferir. Pero, si querés transferir todo, lo mismo. Te vas aquí, le das transferir. Y todo lo que estaba en tu teléfono antiguo se va a pasar a tu teléfono nuevo. Por supuesto que van a haber algunos teléfonos. Como este, con el que vos no vas a poder transferir tus datos. Viste, bueno, espero que este video le haya servido de algo. Cuídense, que Dios los bendiga a todos. Y los veo en el próximo video. Adiós.